Bueno, vamos a contarles los años que yo estuve en aquel tiempo, cuando yo estuve en el cine, cuando yo iba para cumplir con la gente, para entrar en el asiento. La relación es que iban al asiento, iban los números los que iban y yo iba con el foco para focar, para lograr el número que le tocaban a la gente. Si había una persona que estaba fumando, le echaban a la luz porque se fuera de nuestro dolor, se tomarían una cerveza y el cerradito y fuera. Cuando se acabara de fumar y el bebé se iba para dentro al asiento donde era el número suyo que le respondía. Y ya está, eso es lo que hay para vivir en la película donde estaba viendo. Y luego, si hubiera alguna tontera que no se quede callada o que estén metiendo oídos, eso le decía yo, oye, dale el favor, o se calla o se salga de la calle. Y si no, te cobro de lo que hay aquí, tú verás, eso es lo que hay. Alguien me tiene aquí para estar aquí en el bando para que ustedes estén calladitos. Vede la película como Dios manda y ya está, eso es lo que hay, eso es el rollo. Y luego el dinero, que son cinco pesetas que yo estaba en con la gente de los tiempos que yo me estaba pagando. Yo no estoy haciendo tonto de aquí para estar aquí sin cobrar ni un duro. Yo estoy aquí porque me están pagando. Entonces mejor así, ¿vale? Con ese dinero ya podía tomar lo que yo quisiera. Un café, lo que yo quiera y ya está.